esta noche para el diálogo extenso, fuerte, sin censura recibimos en nuestros estudios a un amigo que primero fue diputado, bueno, es decir primero, porque tiene una larga trayectoria, se ve más joven que su servidor, yo si me veo arrastrado por terracería, se ve muchísimo más joven, porque es que le da la bicicleta, le gusta, es ciclista, fue diputado por la Miguel Hidalgo entre el dos mil dieciocho y el dos mil veintiuno en el dos mil veintiuno fue nombrado director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, y este dos mil veintitrés, ya me contará, trae otro encargo, muy interesante, y le agradezco mucho al querido Javier Hidalgo que nos acompaña a nuestros amigos. Gracias por la invitación. Lo dije bien, mira nada más, yo a mis cuarenta y cinco me veo muy golpeado, para nada. Y además debo decir que siempre me has insistido, me has insistido en lo del deporte por mucho tiempo. Sí, es que la verdad que te da salud y bienestar caño. Dos cosas a mí me ayudaron, ¿eh? Dejar el cigarro y empezar a andar en bicicleta. Mi papá, mi papá se murió, se murió a mi edad, ¿no? Y se murió con diabetes, problemas del corazón. Y yo la verdad es que me siento tan sano, ya tengo, voy para los sesenta y cuatro. ¿Sesenta y cuatro? Sesenta y cuatro. Y entonces, y son hábitos que socialmente es muy importante que los promovamos y los desarrollemos. Yo creo que voy a tirar un volado al final de este, de esta charla para ver con qué me animo primero. Sí. Con lo de dejar de acá o empezar allá. Ya. Pues, no, te da, la verdad es que fue un cambio para mí, cañón. O sea, fumaba como treinta cigarros diarios. Y es bien difícil el cigarro, dejarlo, es una adicción más fuerte que la cocaína. Recuerdo un amigo que decía que Oscar Wilde, el gran Oscar Wilde, decía que era muy fácil dejar de fumar, que él había dejado como cien veces. Sí, sí, sí. Lo dejas y lo tomas, ¿no? Y regresas otra vez. Pero son, pero sí te cambia, ¿eh? Sí. O sea, sí, de corazón. Te voy a hacer caso, Javier Hidalgo. Oye, a ver, ¿en qué andas, Javier? 2023 llega también con proyectos muy interesantes. Bueno, desde el año pasado, sin dejar el Instituto del Deporte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, me encargó hacer el programa Pilares. Y entonces es una cosa realmente maravillosa ese proyecto de Pilares porque es un modelo de educación comunitaria que abarca varios, a ver, es, este, súper, son casi 150 actividades que van desde, ahí, por ejemplo, se dan las 14 lenguas indígenas, 14 de 60, ¿no? Maya, este, Otomí, Mazateca, Náhuatl, hasta escuelas de código donde enseñan a programar Java y varias cosas. Entonces, tenemos también deportes, todo de box, de ahí salió lo del récord Guinness de Pilares y Ponte Pila, tenemos este taekwondo, una cantidad de deportes muy importantes y en el mismo espacio también se dan oficios. Entonces enseñan, enseñamos desde joyería, diseño de imagen, confección textil, carpintería, plomería, y en ese mismo espacio hay mucha cultura, música, canto, y está, son casi 300 en las colonias más vulnerables. ¿Casi qué? 300, o sea, es una cosa, entonces donde había focos rojos, ahí se instaló en Pilares, y donde tú veías a los chavitos con la mona, con la violencia, hoy los ves haciendo calistenia, box, ¿no? Y se recuperan los espacios, es ir a, ahora sí que a las causas, y a las causas de exclusión, y los primeros beneficiados son los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, porque digamos que la cultura, el deporte y educación se convertían en un privilegio, y aquí se los acercas, y entonces se vuelve una cosa maravillosa, se transforma uno. Voy a decir algo que me van a criticar, pero no me importa, provocador soy. Cuando Claudia Sheinbaum asuma la presidencia de la república, me imagino que va a ser uno de los proyectos que se pueden exponenciar a nivel nacional. Yo la veo muy motivada, y mira, es que ella, de niña, estudió ballet, y era campeona de remo, son cosas que luego nadie sabe, pero su familia se ve que la llevaba a estas clases, estudió con los folcloristas violín, y como que eso la impactó, de que ella tuviera ese privilegio, y entonces la insistencia de que se socializara. A mí, yo como entré como director de deporte, pues estaba muy atento de lo que estaba sucediendo en Pilares, sí ya habían hecho, pues, una extraordinaria hazaña de lograr tantos edificios, tantos, son casi cinco mil talleristas, ¿no? Tanto avance, pero no estaba bien articulado. Entonces, pues una de esas me dice, te encargo de que me ayudes, hace como un año, y entonces lo constituimos, todo lo que estaba super disperso, así, una cosa maravillosa, pero todo disperso, lo integramos en un sistema de educación comunitaria. Oye, 300 espacios, ¿qué dijiste, cinco mil? Casi cinco mil maestros. ¿Y a cuántas personas se benefician? Bueno, en una semana, 130 mil. Ah, caramba. O sea, es una cosa, pero como está muy disperso, no se nota, y como está en las colonias más alejadas, o sea, la verdad, alejadas es, te vas a la punta de Ciudad de Cotepec, ahí está el de Malacates, como te vas hasta Milpalta, ¿no? Y en Santa Rosa, Xochá, como en la Sierra de Santa Catarina, donde no hay inversión pública y social, ahora Claudia la llevó, y son edificios importantes, ¿eh? No creas que son así unos cuartitos, son importantes, y te voy a decir, la dificultad que tenemos para esos lugares es encontrar a talleristas que se vayan para allá, pero este, pero va muy bien, o sea, ahorita tenemos estos 125 mil, 130 mil, pero el objetivo es todavía crecer, estamos haciendo escuelas de fútbol, de básquet, estamos haciendo, este, escuelas de música, una maravilla, vamos a tener un cierre de clases en diciembre, bueno, este, Vicente, hay una, juntamos a todos los grupos de música, y entonces tenemos una orquesta monumental de casi mil personas, con coro, y con, y tocando violines, y juntando todo, y entonces. Además, ¿sabes qué me, qué me emociona? Verte emocionado, es que hablas con tanta pasión, y, y, y vaya que sí es importante apostarle a la gente, ¿no? Se te enchina la piel, o sea, la señora, o sea, el que está aprendiendo a leer y escribir, bueno, enseñamos a alfabetizar el, el teléfono y la computadora, y uno dice, enseñar eso, sí, mucha gente no lo sabe, y están tan contentas las personas mayores que les enseñemos a, a, a usar la computadora. Ahí te encargo que les enseñes a ver sin censura. Bueno, digo, la computadora y en el teléfono, ¿no? No, mejor, mejor acompáñanos, porque fíjate que esa, era una profesión de Claudio, dice, esta, este, este, este es un derecho que hay que defender con conciencia, no solo asistir a la clase. Entonces, hicimos unos cursos de educación popular, todos los miércoles, damos, este, conferencias, ha ido el Fisgón, Paco, Taibo, este, va a estar la secretaria de, de educación apenas, y entonces, se transmite en todos los pilares, y como tenemos ciberescuelas en todos los pilares, puedes tú hacer una transmisión, y entonces se organizan comités en todos los, los pilares para escuchar, y sería maravilloso que nos acompañaras, y que nos platicaras esta experiencia tan maravillosa que es sin censura. Te agradezco la invitación, te tomo la palabra, ustedes ponen fecha, lugar, tiempo, y para nosotros es un honor también, porque el transformar no es de una persona, nos corresponde a todos, lo dije en su momento, desde mi trinchera, lo han dicho muchas personas, que no iba a poder solo Andrés Manuel López Obrador con, con este movimiento, ahora, como coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, no lo puede hacer todo, Claudia, no lo puedes hacer ni tú solo, nos, nos corresponde a todos, ¿no, Javier? Sí, 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 y este, y esta, sí, y esta parte de educación es lo que nos va a dar el sostento para sostener esta, esta, esta transformación, ¿no? Porque, pues, sobre todo en las periferias, es algo que hacía falta, y entonces, pues, la gente lo agradece muchísimo, muchísimo, o sea, está la gente maravillada, es como una transformación individual, que se hace en comunidad, que te transforma esa pequeña comunidad, que te transforma la sociedad, ahora sí que lo que nosotros en la cámara decimos de discurso, ahora me tocó abajo hasta abajo, de cómo se está sintiendo, ya sin, sin mucha, este, muchas complicaciones, una cosa muy sencilla, este, y esto me encanta, y sí es un tema que Claudia Sheinbaum trae mucho, que es el de la educación. Oye, Javier, ¿de esto hablan los otros medios, los medios tradicionales, los medios corporativos? No, 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 nunca, no. Pues es que me, me llama la atención porque también son tiempos de sopilotes, diría el presidente, de buitres, y no solamente, ya hablaremos de lo de Acapulco, que me parece deleznable lo que está ocurriendo con las noticias falsas, pero hacia la Ciudad de México también ha habido mucha noticia falsa, mucha infodemia, lo que se tiene que cacarear, ni se tome en cuenta, y como vampiros, buscando la sangre, es así, los medios, algunos medios, o la mayoría de los medios. No, es que, ¿qué les va a importar que alguien, una señora de 80 años, aprenda a leer y escribir eso? ¿No? Es decir, pues, a eso no es nota, pues, es lo que traen otros intereses, o que los sueños de un niño de ser campeón, por estar practicando el box, ¿no? O de una mujer que se embarazó muy joven y que, y que esté aprendiendo a pintar, a maquillar, que está estudiando la prepa, este, no, pues, esas cosas no, no dan nota. Queremos hacer este cierre de curso para que sí dé nota, para darte, dar cuenta de la dimensión de lo que estamos haciendo, porque te digo, esto de la orquesta monumental, también lo que vamos a hacer con teatro, ¿no? Casi 300, vamos a hacer una obra de teatro de casi 300 en escena, o sea, y como son pequeñas escuelitas, se vuelve una cosa, este, impactante cuando ya lo ves junto, pero sí, no, no, es un asunto de comunicación que, que parte de eso, y te verás que estamos bien agradecidos que nos abras este espacio, parte de la labor mía es, es lograr comunicar, porque pues como están en la periferia, además, pues, ni se ve, ¿no? Aquí sí tenemos una en la Roma, y otro en el Metro Insurgentes, en la Glorieta, pero son pocos, ¿no? Realmente la mayor parte está en Iztapalapa, en Gustavo Madero, en Álvaro. Pero, pero fíjate, Javier, que estaba pensando, hasta yo debí de detenerme en esa pregunta, porque es hasta obvio, sin estas buenas noticias, no son nota para los noticiarios, para los periódicos en la Ciudad de México, para los programas de radio, pues tampoco entiende que sea nota lo del cartel inmobiliario, lo, la basurita, lo otro tampoco es nota. ¿Hay una mafia, Javier? Bueno, sí, es obvio que sí, es una mafia económica que, que con todo, que ni siquiera son los dueños periodistas, ¿no? O sea, ninguno, los de, el de, este, los Gastón, no son, ni estudiaron periodismo, es más, son herederos de, de esto, los Azcárraga, ¿no? Este, Salinas Pliego, o sea, los dueños de, de los medios, creo que Junco no es periodista, ni comunicado, o sea, o sea, pero realmente sí es un asunto, lo que pasa es que nos quedamos nosotros en el chayote, pero esto que está descubriendo el presidente es como el gran chayote, el, el adueñarse de partes muy importantes de la, de, de un país, ¿no? Dice el presidente que no son medios de comunicación, medios de manipulaciones. Sí, obviamente manipulación y engaño, y bueno, algo que sí sucede, que me da mucho gusto del presidente, es que, eh, dio una lectura muy clara de lo que sucedió, por ejemplo, con Salvador Allende, de lo que todos los gobiernos democráticos electos de izquierda, todos habían sido, este, eh, golpeados. Desde los republicanos españoles, cuando salió Franco con Hitler, este, justo, y justo generó una cuestión de un golpe, este, los medios tomaron un papel. Árdense en, este, en Guatemala, y luego, pues, Salvador Allende, bueno, el Mercurio, todo lo que jugó, cuando Lula y Dilma Ducef, este, o Globo, todo, todo lo que, el papel que jugaron los medios en Bolivia, el papel que juegan los medios es ese, que habla el fisgón del golpe blando. Pero fíjate, que, que líder del movimiento tenemos, ¿no? Que ha aguantado, eh, las, las buenas, las malas, y las peores. Desde el inicio fue el más mejor defensa que el ataque. Unos decían, bueno, pues, ¿por qué ponen evidencia desde el primer día en la mañanera al Reforma? A Dorena, a los tocables, a Joaquín López Dóriga, que era, se sentía. Y además los enoja mucho eso, ¿no? Sí, ¿no? Que los enoja y los evidencia, pero, pues, eso, pero, ahora, es que, neta, este, si es de otra dimensión Andrés Manuel, político, o sea, si es un personaje político del siglo a nivel mundial, porque, mira, lo que hizo, por primero con los medios, pero también vamos a ver, ¿quiénes son los sujetos de golpes de Estado? Pues, el ejército, ¿no? Entonces, claramente distinguir la visión con el ejército, es, es, este, con otra perspectiva, el trato con otra perspectiva, yo creo que si hubiera llegado otro con visión de izquierda tradicional, hubiera hecho otras cosas. O los Estados Unidos, o sea, el manejo que tiene con una relación de respeto, bueno, que se dio a respetar control, pero la forma no de, no de blanco y negro con ellos, sino de, al contrario, de integración, pues, te quita dos problemas de políticos encima, porque Claudio que es González, aliado con el ejército, con los gringos, pues, se vuelve letal, o los superricos, la verdad, también, ¿no? Entonces, este, claramente marca, pues, dónde está el problema y trabaja con todos los demás y evita una cuestión que sí se ha sucedido desde los republicanos, hasta ahora, de golpear a un gobierno democrático. Antes de que se nos olvide, y ya regresaremos porque tenemos el tiempo que tú nos regales en Sin Censura, ¿cómo inscribirse en estos programas de los pilares? ¿Cómo beneficiarse de eso? ¿Cómo es que ustedes tienen a todos estos maestros? ¿Son voluntarios también? No, 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 o sea, es un recurso público, no son voluntarios, si hay una, si es un programa social, si se les apoya en beca, para que puedan ellos estar, pero ha sido, pues, un, creo que es una gran proeza, porque son, además de las zonas, son sus saberes, estos que enseñan, que son saberes que no los aprendes en la escuela, que, por ejemplo, que te enseñen plomería, o que te enseñen esta parte de, de, este, o todos los temas que, que están, carpintería, carpintería, te enseñan, y tienen método, o sea, yo ya cuando llegué, ya tenían su método de enseñanza, todo, y son, este, estos son, lo que más mueve es, no estáis en demagogía, es el corazón, las ganas, o sea, les encanta, por ejemplo, tenemos las ciberescuelas, ahí en las ciberescuelas, tenemos 300 ciberescuelas como de 40 computadoras, cada uno, con este internet, gratis, todo, y cuatro docentes, una especialidad en matemáticas, físicas, sociales, historia, pero entonces le llegan desde personas que no saben leer, escribir, hasta becarios de universidad, ¿no? Que van ahí a, a aprender, este, una serie de cosas, entonces, no, todo lo que nos dicen cuando nos hablan los alumnos, es que este maestro sí me tiene paciencia, está cañón, porque de repente te enfrentas, o sea, no es lo mismo tener un, un alumnado, que es igualito, todos, o van por lo menos en un grado, que uno, que habla esto, que además, en la misma, en la misma mesa, tienes a un jovencito con un viejito, con una persona mayor, ¿no? Este, y eso, eh, por ejemplo, algo que, que, que sucede, eh, las escuelas, pues están los niños, los mayores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las clases de taekwondo, estuve a la niñita de tres años, con la abuelita de ochenta, tomando la misma clase, entonces, se vuelve, ya son categorías familiares, ¿no? Porque va la mamá que lleva a la, a la niña, y a la niña, y entonces todos se juntan para, para hacer la actividad, entonces se vuelve familiar. Iba a decir, qué gran comunidad están creando, pero luego hay medios que van a decir, van, están creando el comunismo desde abajo, ya ves cómo son de ridículos, ¿no? Pero si es una visión bien comunitaria, y por eso se llama sistema de educación comunitaria, y entonces todo lo haces en comunidad, y está padrísimo, porque por el otro día estaba una del cuoco, cantando, una señora, con, con cincuenta, es muy guapa, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo vine a cantar, porque en mi casa, pues yo ya, yo ya había, este, ya salieron mis hijos, tenía el problema del, del nido vacío, dice, y entonces me fui a la clase de yoga, y en la clase de yoga, veían que estaban haciendo unos jaboncitos, y dije, a ver esos jaboncitos, y entonces estaba haciendo, y mira, hice mi jabón, un jabón, en la clase de, 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 de volaria, pero luego ya dice, ya lo, lo identificó, y entonces fue con el de emprendimiento, y entonces hizo una empresa del jabón, y fue con el de logotipos, y le hizo el logotipo, y lo del canto, bueno, es que también había clases del canto, y entonces la hizo, su vida, ¿no? La renovó, de completa, y ahora ella es empresaria, canta, ¿no? Y además hace ejercicio, y todo en pilares. No lo digas muy fuerte, porque luego doña Mina, mi mamá, va a decir, ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? Sí, sí, porque es que, eso es lo que queremos, que acostumbró para que sea un derecho para, como tú le dijiste, para el país entero. ¿Y cómo llegan? ¿Cómo se benefician? ¿Hay algún proceso de inscripción? O sea, sí, en pilares, se apuntan en la página de pilares, ahí ponen el, en la actividad que quieren, buscan el pilares más cercano. ¿Ya sí? Sí. ¿Gratuito? Hay gratuito, totalmente gratuito, todo es gratuito, no hay costo de nada, todo, todo gratis, ¿no? O sea, este, sí tienen que hacer su, su folio, su oficio, que además es un sistema padrísimo que tenemos, porque imagínate, son 125 mil personas a la semana, ¿cómo tener el orden, cómo tener un seguimiento, una supervisión? Entonces tenemos su, la identidad digital más poderosa que no había en México. Como ya ves que aquí solo nos identificamos por la credencial de lector. Claro. Bueno, la credencial de, de pilares es, este, el folio, que sí tiene que tener, y entonces tenemos, ahí tenemos un equipo matemático de primera, que nos van diciendo cómo están yendo, que dónde están, cómo están las clases, o sea, todo en, en una visión general, este, y es una, es una manera muy práctica de supervisar, porque no, la verdad que si tenemos, no podemos apostarle a que todo el mundo jale del corazón, y si tenemos que estar ahí atentos que estén funcionando, este, bien las cosas. Claudia lo lanzó, Martí lo ha mantenido, y el que venga o la que venga, se esperaría que lo, que lo proyectara, que lo proyectara. Bueno, Claudia, cuando te digo la prensa, yo soy arquitecto, yo sé lo que cuesta hacer un edificio, este, en un entorno, desde la cimentación, el entorno a las ventanas, dónde va a hacer un diseño particular de cada uno. Bueno, se aventó 300, y además los equipó, porque, por ejemplo, tenemos clases de gastronomía, que la estufa, que el gas, que el horno, tenemos clases de confección textil, que la over, que la doblilladora, que la, no, son súper específicos, o sea, y entonces los equipó, y luego también los, los llenó de maestros, pasando de cero a, en cuatro años, ¿no? O sea, en cuatro años, Claudia logró esto con todo y la pandemia. Entonces, cuando, cuando lo platicaba, que yo iba, me quedaba así como sorprendido, y sabes que, todas las semanas, o sea, este, este fue un trabajo de mucha persistencia, porque el elefante reumático, o sea, para hacer todo eso que se logró, está cañón que se logró. ¿Y de dónde sale el dinero, Javier? Me quiero imaginar de no pagarle contratos como en tiempo, con mucho respeto, en tiempos de Mancera a García Luna, me imagino que de ir contra la corrupción, eso también deja fondos para invertirle a la gente, ¿no? Quitando pura burocracia que no funcionaba, o sea, puros cargos que eran de adornos aviadores, todo eso, de ahí salieron los, los talleres, ¿no? Entonces, sí fue una cosa, este, increíble, porque es el mismo dinero, o sea, con el mismo de enero, creó este programa, que ya no tiene regreso, ¿eh? O sea, este, ya, este programa ya no tiene regreso, que era un poco la preocupación de Claudia, de que, punto que tocó super madera, que llegara a la derecha aquí, no tiene regreso, o sea, no hay manera de quitarle esas clases a la gente. Te lo voy a preguntar porque tú abriste la puerta, ¿cómo ves a esta oposición, a veces sin brújula, desdibujada, a veces payasa, a veces gritona, pero que parece no, no, no ir a ningún lado? Muy, muy, muy crecida, es que tú, el día que no ganamos la elección en Miguel Hidalgo en 2021. Fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro, duro, porque, porque, déjame decirte que yo sabía que a la que me metía, porque Miguel Hidalgo, por ejemplo, ya el hecho de que el PAN y el PRI fueran juntos, este, nunca lo hubiéramos ganado en la historia, o sea, era letal ya para nosotros. Yo tenía como candidato a diputado, bueno, como diputado, tres formas, un hacerme tonto y quedarme diputado y dejar que, que lo que sucediera, o buscar un distrito en Iztapalapa, que sin problema, los compañeros me abrirían la puerta, o pelear ese que era el más difícil para contribuir con, con, con votos y con la disputa, y me, y claro que me fui ahí sabiendo que el resultado iba a ser complicado. Por eso, por eso te respeto, además que la gente lo tiene que saber, porque fui muy duro, en el caso de Javier Hidalgo, que no logramos ahí ganar, pero tú has sido muy generoso, o sea, tú no, 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 no has guardado ahí nada, y lo hemos conversado, y fue con la intención de decir qué está pasando, ¿no? Explicar qué estaba pasando. Porque estamos hablando de las Margaritas Zabalas, de los, de todos estos personajes. Pero ni la conocía, o sea, la verdad, ni Tabe, ni Margarita Zabala, ni sabía, ni siquiera hacía campaña. Pero hoy que sí la conocen, ¿tú crees que se va a reelegir? Es que en las Nomas, y en Polanco, la gente vota, vota por sus intereses, pero además, esta parte de salir, es que fue un fenómeno político muy cañón, porque que salga a votar el 90% de las personas cuando el promedio de votación es del 40, te está hablando, pues, de un rollo ya bastante tocado, y que voten por un partido, ni en la Unión Soviética, ni en Corea del Norte pasaba esto, pero además, por los mega ultra ricos, de los que viven sobre paseo de la reforma, se jalaron a los hijos que estaban en Europa, y a todos, y hicieron, porque veníamos de la pandemia, y la pandemia, los sí los enfermó mucho. Pues es que han de haber dicho, ahí viene el chairo de Javier Hidalgo, y no nos vaya. Pero mira, ellos ya conocían a Andrés Manuel. Pues por eso. Estuvieron llenando aquí en la ciudad, y que no perdieron nada, o sea, los ricos no han perdido nada. Ahora Margarita Zavala dice que quiere ser jefa de gobierno. Es una mediocre, grisa, pagada, como Calderón, las cosas que las están encombrando, ¿no? Mira, lo que nos pongan. Lo cierto es que en las lomas, yo lo que sí he planteado, que sí es muy importante hacer una campaña en lomas, en Polanco, en las zonas de clase media, digamos, que son como aspiracionistas, hacer claridad de cómo lo que les dijeron fueron puras mentiras, en la pandemia y antes, todo lo que Loret estaba diciendo, que si el peso iba a irse a treinta y tantos, que si la devaluación, que si la Venezuela del norte. Hoy estamos más cerca de una relación de Estados Unidos que ningún otro país. Además, a los multimillonarios de las lomas de Polanco, les conviene que los pobres salgan de pobre como han estado saliendo en esta 4T, y además, yo no veo que pierdan sus ganancias, siguen haciendo negocios. Es un asunto, con el neoliberalismo se reduce el mercado. Lo que hizo Andrés Manuel es ampliar el mercado de consumidores en un modelo capitalista que obviamente te está generando, te está renovando el mercado. Por eso Andrés se movía tan seguro. Lo hizo Keynes en los 40, pero Keynes planteaba que el recurso fuera al jefe de familia. Y acá, Andrés Manuel, se plantea a los grupos que quedan fuera ya del mercado, como los adultos mayores, como los jóvenes, ¿no? Y entonces hasta te reduce la parte del patriarcado de que se diera al jefe de familia, sino a los sectores más vulnerables. Y entonces, cualquiera con inteligencia ve que el neoliberalismo iba reduciendo el mercado al tener unos cuantos privilegiados. Y que este modelo económico, sin quitarles nada, te hace crecer, ¿no? Y obviamente, pues, que no haya consumo, que sea, que no haya mercado. Es tan obvio. Y que por eso tengo yo, como sed de sabios, cambiar de opinión, que sí, los de Las Lomas y Polanco tendrán que abrir los ojos, aunque no debemos de preocuparnos. Por eso lo que tenemos que preocuparnos es que nuestros electores, si se apasionen hacia, para salir a votar. Que en una elección de presidencial suele suceder, que sube de que una intermedia que tenemos 35, 40 por ciento, suba al 70 por ciento. Y ahora toca recuperar lo que de alguna manera se perdió. Tú ves que se vaya a recuperar en este 2024 y te lo pregunto, ¿por qué se perdieron alcaldías? Porque además, yo, me da risa, ¿no? Parece chiste, pero no es como la carabina de Ambrosio. Le vas a Margarita Zavala, le vas a Sandra Cuevas, que por cierto, dijo que no va a comprar ropa tres meses para ayudar a Acapulco. Le vas a por Rubalcaba, le vas por Lía Limón, a la que no le dieron permiso para separarse del cargo. Le vas a Santiago Taboada, señalado como uno de los líderes del cártel inmobiliario. ¿Con qué? Y eso es lo que me preocupa, porque en algún momento creo que se confió el movimiento, dijeron, ah, ni modo que Cuadri vaya a ganar, pues ganó Cuadri, ni modo que Margarita Zavala vaya a ganar, pues ganó Margarita Zavala. En este 2024 no puede ser así. Bueno, hay lugares que son muy difíciles. Esto es lo que es Miguel Hidalgo, Benito Juárez, muy difícil, por ejemplo, que al juntarse PRI y PAN, los hace letal. Pero lo que es Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Coyoacán, Tlalpa y Magdalena Contreras, pero sobre esas sí, o sea, esas sí es un gran reto. Y aquí sí es muy importante que cuidemos desde el candidato, la candidata, que sí haga campaña, porque también nuestros compañeros no hicieron campaña, o sea, se confiaron, ¿no? Este, no, 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 o sea, le han sacado unos cartelitos y era de todos los días. Y lo van a chillando ahí como Sergio Mayer, pero bueno, César, harina de otro costa. No hicieron campaña, ¿no? Entonces, pues sí se necesita hacer campaña y donde tenemos dificultades también pelearlo, o sea, nosotros necesitamos ir a una competencia sabiendo que lo que ganamos es lo grande, que cada voto nos ayuda para el plan C, para poder cambiar las cosas. O sea, no con esto decir no voy a competir sabiendo qué difícil Benito Juárez, no voy a dejar. No, no hay que soltarlos, hay que desmoralizarlos, porque son unos corruptos, son unos ladrones, son unos ineficientes, pero, y hay que decírselos, y de preferencia tener candidatos que sean surgidos desde ahí, porque eso les, eso es obvio, más, más letales, pero necesitamos sí abarcar toda la ciudad para poder, este, consolidar cadenas, y ahora estamos en un buen momento, porque hay muy buena calidad moral para que todo lo que nos dijeron, resultó falso, punto por punto, punto por punto, demostrarles, entonces cualquiera elector que nos dé chance de poderles comentar, este, esta situación, pues, por lo menos, trastabillar, ¿qué van a defender ellos? O sea, que pues, de otras me decía, es que tus diputadas, este, son muy, me decía una, muy gritona, muy así, ¿a poco tiene ese señor? Pero antes que me lo estás comparando con, con Kenia, López Radadán, o con, este, Lili Té, o con la alcaldesa esta, que es una cretina de Álvaro Obregón, que, que dice, este, su campaña esta, que mexicanos, este, que si todos fuéramos unos, este, mediocres, ¿no? Esta que trae Lía Limón, que se siente superior, ¿no? Entonces, este, no, ahora, lo cierto es que la campaña, no van con ellos, la, la, el tema de la gente, lo que vota es por la cuestión del proyecto, y votan por su proyecto de derecha, va a haber gente que no va a ser imposible que lo, que lo cambiemos, ¿no? Me gusta leerte en redes sociales, porque además, desde tu trinchera, das tu punto de vista de temas que no necesariamente terminan siendo locales de la Ciudad de México, pero, por ejemplo, escribías esto, la derecha ante la desgracia se lame los bigotes para emprender campañas de desinformación, lo hicieron en la pandemia y lo hacen hoy, pero sus infamias igual que ellos no avanzarán cuando vean al pueblo de Acapulco levantarse de la mano de todos los mexicanos y su gobierno. Me emociona leerte, porque además, el tiempo te da la razón, el tiempo nos da la razón, es más, al presidente el tiempo le ha dado la razón, hoy que Norma Piña ha dicho, pues, vamos a donar entonces lo de los quince mil millones, lo de los fideicomisos, la, con la, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, básicamente, con la carta de respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador y su propuesta de la mañana, de que esos fideicomisos que se extinguieron, se use ese dinero para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en desgracia, dicen, lo que dijeron los medios de comunicación eran mentiras, lo que dijeron los políticos tratando de defender los fideicomisos era mentira, no lo dice Javier Hidalgo, no lo dice Vicente Serrano, lo dice Norma Piña. Sí, efectivamente, y entonces, pues, le va tomando la razón, no, si la parte está a Acapulco, yo plena confianza en el presidente de que, de que no le pone de pie, no, imagínate un tema Acapulco o el tema de la pandemia con Peña Nieto, o sea, nomás imagínate conduciendo este, ese, ese tema hubiera sido un verdadero desastre, pero son retos que crecen a una persona como presidente de la república, este, y que tiene una clara idea de cómo, cómo resolverlo, entonces, eso, pero me da mucho gusto que el presidente, que sabe que lo va a poder sacar y que tiene al pueblo a favor, este, y ves al de Tebasteca y a, y este, cómo manipulan, empiezan con, con una persona que. Si viste así, perdón, si viste a Ciro Gómez Leiva que decía, básicamente, las encuestas apuntan a que está perdiendo apoyo al presidente, en, en este momento tiene menos apoyo que lo que tenía Fox, que lo que tenía Calderón, y digo yo, esto era lo que esperaban. O sea, perdón por haberte interrumpido, pero. No, pues. Es que a mí eso me genera un gran disgusto, porque a nosotros nos han dicho, paleros, pinches youtuberos, arrastrados, nosotros no recibimos. Una pinche, pero por envidia, o sea. La verdad. Ah, porque te has abierto cancha solo. Pues sí, pero estos son los que tergiversan, estos son los que. Solo, yo quisiera. No, son herederos y han hecho negocio y es como han abierto cancha en esta coyuntura. Y nosotros nos andamos diciendo, murieron dieciséis o diecisiete en un hospital y te tiene que salir a desmentir al otro día el presidente de que es noticia falsa, o lo que hizo el corresponsal de TV Azteca decir, hay cinco enterrados y después tiene que salir a decir, el reporte era falso. O sea, dices, pues no somos los mismos, pero tú hablas de la derecha y eso se tienen que definir como derecha. Quitémonos las máscaras. Hay algunos que nos critican porque nosotros nos definimos por la transformación. Bueno, aquellos todavía juegan el papel de que son imparciales y que son objetivos cuando están abiertamente jugando por la derecha. No, y además por la transformación. O sea, tú no eres blandito con nosotros, pues yo soy una víctima. No, testigo. Nunca, nunca. Un testigo, o sea, cualquiera, ¿no? O sea, a ti, ¿qué te manda? Pues tu criterio, tu posición y eso ha abierto, es un cambio muy fuerte en la parte de los medios, los de sin embargo, este, todo, pues una buena parte de comunicadores que se está construyendo otro modelo. O sea, esa es también una transformación bien importante, ¿no? Y ha perdido una calidad moral. Y entonces van de la mano, pues, de esta derrota. O sea, hoy sí tenemos que ganarle. O sea, realmente mi preocupación es sí lograr las dos terceras partes, ¿no? Que las encuestas nos dicen que estamos apretaditos. Ahí es donde... Y luego Claudia ya puso como objetivo junto a Mario, 35 millones de votos. 35 millones. No, entonces sí, sí es este... Y luego Claudia, Claudia física, matemática, o sea, ella... Perdón, la doctora Claudia, porque mis odiadores me van a enseñar el caballo encima, perdón. Tú sí le puedes decir, Claudia, porque son amigos. No, 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 la doctora Claudia, este... O sea, como te digo que es todas las semanas seguro viendo los números, los datos, etcétera. Científica, al fin. De repente alguien le ponía un número, puta, chiquita, no se la cadaba, porque les hacía un examen de matemática. A ver, pero ¿por qué dices esta, a ver, este número? No, entonces cuando ella habla de un número, pues obviamente sabe de que esta no es una ocurrencia que trae ahí atrás que sí es posible lograrlo. Hace unos minutos hablabas del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, y yo les he advertido en la audiencia, a la audiencia de Sin Censura, que va a llegar un momento en el que se hagan comparaciones entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinión tienes de Claudia? ¿Cómo se trabaja con ella? ¿Quién es esta lideresa que recibe el bastón de mando del presidente y todo el respaldo? ¿Quién es? Bueno, a ella sí la conozco desde que éramos chavitos. ¿Ah, sí? Bueno, le llevo tres años, pero venimos del CCH y participamos en el movimiento. Yo empecé en el 77, en una huelga al Estunam, y ahí estaba participando. Y ella, pues la verdad, a mí siempre me ha sorprendido, pues es, digo, en física, yo, este, me costó trabajo en el CCH, pero entonces imagínate en la universidad, la maestría, el doctorado, solamente, este, entender a ese nivel la parte de la física, pero y en lo político, pues tú ves que ella no traía una ambición de, no de niña que quería ser presidenta, ni siquiera diputada, ni nada. A ella le movía una convicción, entonces una convicción que le movió por vida, y tú ves que se mueve por convicciones, como esto de la educación comunitaria o la educación, y entonces yo la veo como le cayó la responsabilidad de efectivamente ser la que pudiera leer con mayor claridad lo del gran liderazgo de Andrés Manuel, porque además lo ha acompañado por convicción desde siempre, y pues eso te da mucha confianza. Otra cosa, Javier. Porque no se sentía, como por ejemplo Marcelo, o sea, Marcelo, la verdad es que él sí puso por delante, y la verdad es que yo trabajé, o sea, yo estuve trabajando, trabajé con Ricardo Monreal, que le tengo mis respetos y aprecio, a Marcelo, que tengo respetos y aprecio, y con Claudia, con los tres trabajé, y yo, y con Claudia, pues eso, es además de una cuestión de un compromiso social mucho, muy fuerte, y de una experiencia este mayor, es esta parte de la convicción, que no es un tema de yo, 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 por el cargo, sino esto es lo que tenemos, tenemos que buscar una transformación este del país, y que eso la mueve desde chiquita, desde niña hasta ahora, entonces eso obviamente te da una gran confianza, y luego perseverante, estudiosa, aplicada, trabajadora, este, pues te dan mucho más, yo creo que el presidente no influyó en la encuesta, pero, este, él personalmente, pero todos leímos claramente como Claudia, pues la vimos, la vimos en el 2006, que fueron los momentos dificilísimos, eso se te rompía el corazón cuando estábamos en el campamento, o sea, yo me levantaba de ese campamento la primera noche, ¿no? O sea, que nos dijo el Andrés Manuel, vámonos a a Reforma, ¿no? Vámonos a Reforma, que yo, este, si vamos a Reforma, yo pensé que iban a la banqueta, le pregunto a Andrés Manuel, en la banqueta, porque a mí me tocó del ángel a la, a la, a la Diana, entonces cuando llegamos, porque estábamos en el Zócalo, nos dijo Andrés Manuel, este, a Miguel Hidalgo le toca el ángel a la Diana, entonces yo ya llevaba mi, mi casa de campaña aquí, y éramos doce, y entonces se pasaron los coches, ¿no? Y le dije, espérenme tantito, déjame, le voy a preguntar a Andrés Manuel, si, si es en la banqueta, o si vamos a cerrar Florencia y la, de la Diana, y entonces que me voy, mi bicicleta está en el Zócalo, le digo Andrés Manuel, oye, este, vamos a cerrar, este, la Diana y todo, este, porque, pues, no, no podemos, y entonces se junta unos cuantos y dice, oigan, que el líder no puede cerrar una calle, no, no, sí, ya voy, ya, cuando, cuando llego ya, ya había más gente, pero de todas maneras, cuando te quedas en la carpa, y al otro día te levantas, ¿no? Y ves a la gente trabajar, este, ahí con tu carpita a la mitad de reforma, ¿no? Y la gente pasando, este, pues, si tienes, si te sientes el corazón quebrado, porque, pues, habíamos ganado, ¿no? Y, 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 y tú ves a Claudia y Andrés Manuel, que no se daban por vencidos, que estaban, pues, te, te, te gana, ¿no? Te lleva, entonces, esas cosas son muy importantes, muy importantes, ¿no? El debate es si Andrés Manuel López Obrador, dicen algunos comunicadores de esos tradicionalmente chayoteriles, hoy damnificados de, de la 4T, eh, está a debate de si va a estar o no en los libros de historia Andrés Manuel López Obrador, yo creo que sí, pero a la que no le van a poder regatear, si de acuerdo a como dictan las encuestas y no pasa nada del otro mundo, eh, Claudia Sheinbaum, cuando llega a la presidencia, ese nombre sí quedará para la historia porque será la primera presidenta de México. Además, ¿no? Y la que puede profundizar esto de la cuarta transformación, que, dicho sea de paso, le falta, ahora sí que tiempo para cristalizar, para hacer sólidas algunas cosas en la cuarta transformación, para incluso, eh, llevar a cabo algunas de las cosas que no necesariamente tendrá el tiempo el presidente, como la reforma judicial. Sí, pues es, es como un, pues un modelo, eh, digamos que de la izquierda, eh, cómo ha, ha ido evolucionando, eh, como lo que tendríamos que construir, nuestra utopía, que es a lo que soñamos, ¿no? Y, y Andrés Manuel lo, fue capaz de resolverlo, pero también de dictar, pues, líneas, ¿no? O sea, este, aquí no va a estar el presente, pero el legado es enorme y además quedó todo grabado con las mañaneras, entonces así como para, para poderlo resolver, pero sí va a ser como un modelo de nuevo que, que, este, que no existía porque no, si retoma experiencias económicas, políticas, sociales, pero hacia dónde va, cómo se va recargando, pues sí va a requerir de la sabiduría y sí es sabia, Claudia sí es sabia, ¿no? Este, para poder llevarlo adelante. Yo, yo creo que ahí tiene unas grandes posibilidades esta cuestión, eh, como continente de desarrollo, ¿no? Que, que, eh, no solo quedarnos como país, sino lograr el desarrollo y como humanidad, porque, digamos, si siguiéramos el modelo neoliberal en un mundo con, al punto del colapso, por la calentamiento global y por los conflictos, con una visión tan cerrada, que no les permite ver ni siquiera para un asunto de su propia economía, este, pues sí puede ser letal. O sea, la humanidad puede estar en, en vilo con un modelo y en cambio, este modelo de colaboración, de, este, nos puede salvar a la humanidad, nos puede dar una alternativa. Entonces, la visión no solo se limita para México, o sea, es un proyecto que, que, que puede generalizarse para todo el mundo, ¿no? Y, y desde las políticas a exteriores, este, y eso nos, nos va a poder consolidar, no, no quedarnos solo encerrados como, como país. Oye, Javier, ¿y qué sigue para ti? Muchos de los que te criticamos, está bien, lo critiqué, tú que fuiste víctima de los latigazos sin censura, después de aquella elección que, pues no, no tuvo los resultados que esperábamos. Muchos te queremos ver de regreso, en, en ese merequetengue, pero, ¿qué, qué sigue para ti? Porque, porque también está la posibilidad de, de terminar en, en el gabinete, no sé. Yo, yo, yo te, yo te comentaba esta parte de que, para ese momento, mire, he sido candidato ocho veces. Y obviamente, te estoy hablando de la primera en el 88, cuando fui candidato por el PPS, y en el 91, 94, y yo lo veía que no era un tema de que yo quería llegar a un puesto público, sino lo que yo, que era la lucha electoral, era una lucha política para lograr esta transformación, ¿no? Y, y, y ahora que, ahora lo que veo es, yo sería candidato si fuera necesario, pero la verdad es que ha sido tan amplio el crecimiento de cuadros de, que tú ves que, que, que tienen mucho, este, de, de poder lograr, muy jóvenes, este, gente que, pues no había tenido oportunidad, que yo creo que, que no va a haber necesidad para nada de pedirme que pudiera yo participar, pero lo de Pilares, por ejemplo, Pilares ahorita, me mueve, o sea, es algo que me mueve dejarlo listo, dejarlo, este, y además de que me lo pidió Claudia, si francamente, cuando se fue, me dijo, hay que encargo, Pilares, ¿no? Este, eh. Consolidar el proyecto. Te encargo, lo tienes que consolidar administrativamente, socialmente, políticamente, porque es un gran proyecto, y sí, es cierto, es un gran proyecto, entonces, eh, no, esa sería mi tarea, de aquí a septiembre del dos mil veinticuatro, ¿no? Y que pueda, que, que pueda crecer Pilares, y la, y si estamos contentos, pasamos de una cantidad casi al doble ya de usuarios, ¿no? Y todavía vamos a, a, a crecerlo más, hacerlo más visible, sobre todo, a lucharlo para que se haga costumbre, o sea, Pilar tiene que ser una costumbre, porque te da mucho desarrollo personal y desarrollo comunitario, entonces, eh, es un, es un gran proyecto, la verdad, ojalá tengas oportunidad, tengan oportunidad un día de visitar. Ya quedamos de que me vas a invitar, yo voy con mucho gusto, y nos llevamos las cámaras, y hacemos la transmisión que quieras desde allá, y sí, un día, un día, nos ponemos de acuerdo. Y platicar con la gente cómo se cambia, y, y pues, este, eh, son pequeñas historias, pero cuando sumas todas las historias, es un océano. Imagínate 130 mil historias, porque cada historia es diferente. Cada semana, sí, y cada historia es diferente. Oye, oye, Javier, eh, hablabas de cuadros, y hablabas de, de si hay necesidad o no hay necesidad de, por ejemplo, apostar a, a Javier, yo digo que sí, Javier Hidalgo es, debe de ser un hombre importante en el movimiento siempre, pero ve lo que está pasando en la Ciudad de México. ¿Hoy qué es? ¿Miercoles? ¿Es miércoles? A ver, treinta y uno. Martes. Martes treinta y uno. Ya no sé ni en qué día vivo con eso de que no descanso ni los fines de semana, Javier. Martes, estamos, jueves, a tres días de que se defina, de acuerdo a lo que anunció Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quién será el coordinador o la coordinadora, además de ocho estados, en la Ciudad de México. Qué intenso ha estado el, el, el tema de la Ciudad de México. No te quiero echar al agua, no te quiero complicar si es un tema que ni siquiera deberías de, de abordar. No, claro que sí. O sea. ¿Cómo ves? Sí, sí, es un tema. Evidentemente, este, pues tenemos unos súper candidatos. Nada más acerca a los, este, Jarfus, Gatel, Clara, este, Torruco y. Mariana Boy. No, o sea, de súper dimensión. Valientes, o sea, no, no va, Omar, pues es increíble lo que hizo eso. Ya cualquiera, después de este tema de, del intento de homicidio, pues lo hubiera pensado mil veces. Clara, o sea, Clara era una chica, la conozco yo de, de década, era una chica de, de clase media, que se fue a vivir a San Miguel Totongo, que ahorita, pues ya tiene hasta cable bus, pero aquel entonces, o sea, tú veías a Clara, este, no un día, todos los días metidas en el lodo, trabajando con la gente, súper convencidísima, ¿no? Es una mujer súper valiente y comprometida. Y Gatel, o sea, se nos venía una ola encima que, que, así cuando hablabas del tema de la pandemia, y decir, te toca estar al frente del timón, ¿no? O sea, cualquiera se le tiemblan las piernas de, de eso, o sea, son de primera. Obviamente, ya cuando tú buscas, dices, este, para mí, por ejemplo, mi perspectiva, pues obviamente que Clara es una muy buena manera de, de profundizar la política social, más en pilares. Ella creó las utopías, que son muy, son como primos, primos hermanos, lo que se está haciendo. Entonces, pues yo veo en Clara esto. Pero Omar, pues es un, es una persona, está muy clara la filosofía que, que Andrés Manuel ha puesto y que Claudia ha puesto, ¿no? Y que el pueblo lo sabe, ¿no? Que nos engañemos, este, de repente votemos por él y, y se vaya para otro lado. Pues sería imposible, porque el pueblo ha, ha crecido mucho, ¿no? Entonces, este, la recomendación que todos hemos hecho es, no se la tomen, no, no, no se hagan grupos, que es algo importante también de lo de la encuesta. O sea, si nos fuéramos a elecciones, este, abiertas, se harían como partidos internos, los claristas con los, con los, este, gatelistas, ¿no? Y entonces, de repente se vuelven las corrientes y regresamos al PRD. En cambio, esto de las encuestas y que no nos podamos meter y que no hagamos caballadas y, y todo, pues, obviamente te da mucha, este, es muy difícil que se haga, que se dividan los grupos. A mí me desespera mucho, ¿sabes qué? Que al interior del movimiento no entiendan que en el golpeteo hacia el interior nada más le estás dando carnita a los cerdos. Así es. Porque la, el, el gran ataque viene desde, no solamente la política, sino de los medios y contra todos, no importa si es Harfush, no importa si es Clara, no importa si es Gatel, o sea, contra todos hemos visto ataques. Y aparte, súmale a los que andan con toda la intensidad, con toda la pasión a veces desbordada, yo no lo entiendo. O sea, nada más le estás haciendo el caldo gordo a los otros. No solamente. ¿Sí o no? Solamente. Porque a la hora de la hora vamos a apoyar. Sí. El mismo, imagínate, queda Harfush. Gana Harfush o queda Clara, ya sea que gane o por género sube Clara, ¿no? Seguro vamos a tener a, lo vamos a tener a los dos de candidatos para el Senado, para la, para, y vamos a tener que apoyar. Pero además, ¿qué personajes tan, tan enormes? Harfush y Clara y Gatel y todos son realmente enormes. Entonces, este, no va a haber manera de regatear, este, nada. Nuestro corazón si late hacia uno, pues, es parte del, pero además que lo va a decidir el pueblo. O sea, que lo va a decidir la, la, la parte de la encuesta. Fíjate, me decían, este, un, una persona que tiene un que me mucho con el tema de la encuesta. Con el método, todas las encuestas salen iguales. Nada más eso es respetar el método. Y fue lo que sucedió. Se pusieron de acuerdo en el método. Y entonces sí es muy valioso el tema de la encuesta porque es el pensamiento del pueblo. Además pienso. El que gane, que quede. Además pienso que perdidos andan algunos cuando dicen, y lo he escuchado, no, no, no creas que lo, lo, lo digo para favorecer a uno u otro. Yo me comprometía que a todos los iba a entrevistar y a todos los he entrevistado y con todos creo que hemos cumplido para que la gente los conozca un poco más. Pero hay gente que dice, si gana Harfush, yo no voy a votar por, pues, ¿por qué me vas a votar, cabrón? Por, por Sandra Cuevas o por Tabuada, por favor. Por, en lugar de decir, bueno, si gana Harfush y mi corazón late para otro lado, pues voy a hacer mi presión para que el gabinete sea el mejor gabinete para que lo mueva en ese sentido el proyecto. Y si es clara, pues qué bueno también que sea clara. Y si es gatel, pues que sea gatel. Pero lo que no es, es una locura cuando dicen, no, pero si gana otro que no es mi, mi favorito, favorita, no voy a votar. Es de las cosas que a veces no entiendo, querido Javier. Aunque nos emociona mucho, este, la línea de todos es, ahora sí, es clara, ¿no? La línea de todos es muy auténtica en el sentido de que todo el mundo, el que resulte, la que resulte ganadora, ¿no? Porque todavía falta el tema del ajuste de género, que se va a hacer, este, imagínate, gana uno y el ajuste tiene que ser, además, reconocer lo importante de esta ley, ¿no? Y no solo de respetarla, de reconocer lo importante que sea, sino serían puros, este, yo creo que dos candidatas y lo demás serían puros hombres. Ha sido un cambio muy importante la irrupción de la, de las mujeres en la, en la transformación. No se puede entender esa irrupción si no hubiera dado esta transformación. Yo lo viví en la cámara. Bueno, tú, dices, ¿cómo eran las cámaras cuando eran dominadas solo por los hombres? No. No, era la frivolidad, era, este, las mujeres realmente no contaban, eran de... No, sí contaban, pero eran usadas como edecanes y casi, casi las, perdón por la expresión, las, las nalgueaban con total impunidad. O sea, no, eso era una grosería. Ya, ya, era una grosería. Y ahora, y además la visión, o sea, es una, es otra visión, o sea, es otra visión. Entonces, sí es un cambio muy importante y se tendrá que, este, se tendrá que reconocer. No sé si te vas a asustar o te vas a emocionar. A mí me genera ambas. Acabamos de llegar a la, a la hora de estar conversando y se me ha ido volando, Javier Hidalgo. Eso quiere decir que tienes que regresar pronto para que nos hables de los avances, de pilares, de que sigamos hablando de estas cosas que creo que la audiencia aprecia. Cuando se hace de una forma amigable, respetuosa, en, en, en una conversación en la que incluso podamos tener diferencias. Sí, claro. Porque vamos a tener las diferencias en algún momento. Pero yo te invito a que regreses cuantas veces sea necesario. Aquí en Sin Censura, creo que lo hemos demostrado. si estamos interesados en esas historias de la gente de a pie, en esto que se está construyendo con pilares y, y, y en que el gobierno sirva para ayudar, para ayudar a la gente. Sí, sí. Pues cuenta con nosotros para la difusión desde ya, te lo digo. Muchísimas gracias, ¿no? Ahora sí que, ahora sí te lo digo a mi nombre mía, pero en nombre de, de todas las, sobre todo los tallidistas, los usuarios, es una gran experiencia. Y sí, sí, sí amerita este proyectado. Yo creo que te voy a, solamente voy a decir que con una condición voy a, al, 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 al pilares que tú me invites, y como habíamos quedado. Si llegamos en bicicleta, porque es que si no me, si no me picas las costillas, si no me, me ayudas, Javier, nunca voy a agarrar la bicicleta. O sea, se me, ya hasta se me olvidó cómo andar en bicicleta, hombre. No, es una maravilla. Y mira, es que, es como andar de vacaciones. O sea, estás en la bicicleta, el sol, el viento, este, todo, estás como, voy de vacaciones. En cambio, el otro, estás en el coche. Yo, la verdad es que no aguanto el coche. Por cierto, que no, que no sea vacilada, tipo Xochitl Galvez, para que no, luego no vayan a comparar. No, no, verdaderamente que se note, que se note. Sí, seguro, sí, sí, nos vamos en bicicleta. De aquí salimos. ¿Desde aquí? Es que, hay ciclovía. Ahí está, está, este, Claudia. No seas tan duro conmigo. Yo te decía un kilómetro, no sé. Bueno, buscamos el Pilares que nos quede por ahí y hacemos este, esto, ¿no? Te agradezco mucho, Javier. Gracias. Y, no sé si te lo he dicho, pero si algún día me... Me fui más allá de lo que debería, la crítica, te ofrezco una disculpa. No, 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 fue, tenía, tenía mucho sentido lo que estaban diciendo. Te agradezco mucho. Algún día la gente nos dará la razón y no volverá a votar por Margarín Flas. Eso. Señoras, señores, seguimos avanzando porque todos somos sin censura. Grata visita del querido y respetado Javier Hidalgo. Pero aproveche los Pilares, usted que está en la Ciudad de México. Y, bueno, pues yo le pido que vea y que comparta nuestro contenido para que más personas se informen sin pelos en la lengua, sin censura. Ahí le pide Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Yo soy Vicente Serrano y a nombre del equipo que hace posible este espacio, pero que muchas veces usted no oye, no escucha, gracias, buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Hay claridad en la noche oscura, hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre a la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sinvergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta. Propensa a dar batalla en pos de su codicia, a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias. Que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia. Que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende, troya nos tiende, calor humano. Sin caretas, profetas de la protesta, y el mil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmitan su discurso. No tiene límite, siempre es el interés y la mano generosa de la calle o que los cimite. Quien critique a esta máquina perversa, sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Están que se retorza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desa, desalmada cabeza, besa su alteza. Profesan promesas de esas queza, debemos pronunciar y no, no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el seol que confine a la persecución. Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz, una prensa y otra prensa. ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura. También el de Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura. La paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y el medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura. Y le declaro una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa que importa enfrentarse a esta locura. Sincero, sin, pero sin miedo y sin censura.